yo yo qué tal mi gente es en este nuevo vídeo vamos a intentar abrir los bunkers secretos que solamente se abren con unos códigos especiales y lo me están tirando señores yo lo que quiero abrir los bunkers yo no quiero pelear ni quiero dinero ni quiero nada no quiero nada solo quiero abrir los bunkers como le decía algún código especial para poder abrir estos bunkers ayer se abrió este de esta área les mostraré el código lo verán en pantalla vamos a hacerlo rápido porque ellos van a venir mucha gente para acá aquí vamos a introducir el código el código es 8 7 6 2 4 8 5 1 como pueden ver se abre el bloque que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie que no venga el bloque que es parte de un easter egg que están haciendo todos los youtubers y eso es simplemente para revelar el trailer oficial de lo que es calo el calo duty de el 2020 que es tiene que salir más tardar el mes que viene más o menos entonces vamos 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 para lo que es el siguiente un que el que se abrió que se abrió que también tenemos el código podemos ir directamente hacia allá antes de que de que las personas vengan y quieran hacer un desastre conmigo no bueno ya estamos aquí en en el otro búnker que que los investigadores gringos han desbloqueado el código de este es 9 7 2 6 4 1 3 8 como pueden ver se abre el segundo búnker secreto del easter egg para el nuevo calo que hay aquí adentro bueno una escalera y otra mesa otra pinche mesa en internet eso sabrán lo gringo eso que están investigando y sabiendo que van a hacer con todos estos intereses y todos estos un que el nuevo me imagino que mañana se abrirán otro búnker o este ascensor lo activarán algo será pero algo nuevo viene viene mañana como easter egg del nuevo carlos duri 2020 hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado suscríbanse del en like chao